De Reynosa, Ciudad Juárez Un pistolero, apodado el dedos de oro Invencible con el cuerno Ha dejado muchas cruces Y lo comenta la gente Nunca pega por la espalda Su estilo ha sido de frente Eficaz al disparar Y para cobrarle al cliente Una orden le giraron A un famoso comandante De tener al dedos de oro Homicidios son bastantes En su lista descubrieron Policías y traficantes Ahí le va un bonito saludo a mi compa Pablo Covarrubias De parte de su amigo el adorable de Sinaloa En el mero Sinaloa Su apodo se lo aplicaron Comenzó de criminal Cuando a su padre mataron Hubo que matar a seis Eso no se los pagaron Una vez en Hermosillo Una vez en Hermosillo Pero desapareció Pero desapareció Que por Las Vegas, Nevada Lo veían de jugador En el Cesar y en el Bali Su fortuna la dobló Se rompió ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.